En New York os podéis encontrar muchas bolsas de basura transparentes llenas de botellas. ¿Por qué? Pues seguramente, no estoy seguro, es para que los vagabundos las puedan coger y así en una máquina reciclarlas y ganar dinero. Un buen sistema para que no tengan que pedir tanto dinero, como mínimo tengan un poco de dinero para poder comer. Vamos a verlo. Gracias.